Un poquito de duda, no perdemos más tiempo, Cristina tiene todo listo, así que a seguir anotando y a seguir mirando bien lo que es pintura decorativa. Gracias Claudia. Bueno, si ustedes nunca pintaron o si son principiantes, este es un trabajo ideal para quedar muy bien, para hacer un lindo regalo y una pintura excelente. Porque fíjense que es una imitación porcelana, esta es una imitación de distintos países, los franceses, los españoles, pintaban este tipo de dibujos así, de diseños muy sueltos, y fíjense que son muy poquitos colores, ¿sí? Azules, amarillos, rojo óxido y unas pinceladas casi planas, por eso les digo que es un trabajo ideal para que ustedes empiecen, ¿sí? Está hecho sobre bizcocho cerámico, pintado todo con acrílicos, así que no va a haber ningún tipo de problema para que todos lo puedan realizar. Fíjense, todos los detalles que tienen, usamos distintos pinceles, distintas pinceladas, pero muy, muy, muy fácil. Bueno, como les decía, este es un bizcocho cerámico, que lo primero que vamos a hacer es lijar muy bien la pieza, fíjense, yo les traje un plato, esto es lo que es el bizcocho cerámico, que ustedes lo consiguen en cualquier artística, y lo primero que van a hacer es lijar, ¿sí? Con una lija finita, muy bien la pieza, para que quede suave, sin asperezas, y después simplemente varias manos de acrílico blanco, ¿sí? Entonces ya tenemos la superficie lista, yo ahora lo voy a hacer en una madera de fibro fácil, como para que ustedes lo vean bien por el plano. Y bueno, según la superficie que ustedes tengan, van a hacerse un dibujo casi simétrico, fíjense que si yo lo doblo, calqué exactamente el contorno de un lado al otro, ¿sí? Y bueno, le hice un diseño que es muy típico de este tipo de porcelana. Una vez que ustedes tienen el diseño hecho, lo van a transferir, y bueno, yo acá ya empecé con alguno de los colores. En este caso, empezamos a delinear absolutamente todo este borde con azul ultramar, y bueno, vamos a continuar con el azul ultramar los detalles. Fíjense, estoy usando un pincel número 2, ¿sí? Alguno finito, o si están acostumbrados al liner, también puede ser el liner. Entonces, lo cargo con azul ultramar, y van delineando el contorno, ahora voy a seguir, tiene unos pequeños rombos, ¿sí? Es muy característico de esta porcelana, y vamos a cargarlo a punto tinta, como bien explicaba Celeste, ¿sí? Como para que corra muy bien el pincel, y hacer todas estas líneas. Vamos trabajando, bastante aguado, ¿sí? Bastante diluida la pintura, y bueno, todo lo que es azul lo van a completar. Hay otro color más, ¿sí? Que es el amarillo. Bueno, el amarillo son líneas un poquito más, más anchas, pueden usar un pincel, en este caso un número 4, redondo, y van agregando el color amarillo. En este caso, bueno, en la parte de arriba, ¿sí? Apoyan todo el pincel, y entonces la línea les va a quedar perfecta. Alrededor, fíjense, todo este contorno, apoyan todo el pincel, y fíjense cómo se abre, entonces les va a quedar la línea pareja. Ahí. Ahora vamos a hacer otro color más, que en este caso usé, vamos a seguir con el mismo pincel, vamos a poner esto acá. Hice un rojo óxido, ¿sí? Con un poquito de amarillo. Bueno, fíjense que en mi paleta tengo cuatro colores, ¿sí? Y esto es todo. Entonces, ahora vamos a completar todo alrededor. Además, este tipo de porcelana, justamente como estamos imitando un esmaltado, es bastante transparente. Así completan los primeros colores, los primeros fondos de color, y ahora vamos a pasar un pasito más adelantado. Fíjense, aquí tengo el rojo óxido, el amarillo, y agregué ahora el verde. El verde simplemente con azul ultramar y amarillo, ¿sí? Seguimos con los mismos valores, con los mismos acrílicos, los mismos colores. Vamos a hacer un verde, ¿sí? Y acá vamos a hacer así. Fíjense que en el interior de la camisa, digamos, fíjense que la pincelada es muy, muy aguada, porque estamos imitando un esmalte. Por otro lado, verde también en la base, ¿sí? Toda la parte de atrás del follaje. Y muy desparejo, porque justamente estas porcelanas están hechas así a mano alzada y son esmaltes. Y eso es lo que queremos imitar. Vamos a hacer un poquito de follaje, el pincel muy suelto, por eso les digo que es ideal para principiantes. Vamos a seguir con el saco. Seguimos con los mismos colores, azul ultramar. ¿Sí? Vamos completando. Y una cosa importante que ahora vamos a hacer, que una vez que completamos así casi plana la pintura, ¿sí? Vamos a delinear todo con negro. Y acá les voy a mostrar un paso más avanzadito. Fíjense. Delineamos todo con negro, hicimos estas florcitas que apenas son puntitos azules, color óxido, las hojitas. Ustedes agregan el diseño que más les guste, pueden inventar cualquier diseño en el interior. Y lo importante de este tipo de porcelana es justamente el delineado con negro. Si no tienen mucho pulso, lo pueden hacer con una fibra indeleble. Último paso, fíjense, lo vamos a craquelar. Para craquelar vamos a necesitar el craquelador de dos componentes, ¿sí? Uno es la base y otro es el craquelador. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, vamos a tomar un pincel bien limpio, vamos a humedecerlo. Y acá yo tengo los tres pasos en la misma pieza. Fíjense, el primer paso, una vez que terminé, toda una base, ¿sí? Pareja, bastante pareja. No dejen ningún rinconcito sin pasar la base porque ahí no va a craquelar. Van a dejar secar la base bien seca, enjuagan el pincel y van a pasar al segundo componente, que es el craquelador. Muy bien, ahora abrimos el craquelador y con el mismo pincel, pero bien limpio, pasamos sobre la base, que yo acá la tengo seca, el craquelador. Bien parejo por todos los rincones. Una vez que se seca, ¿sí? El craquelador se puede secar con un secador de pelo, acelerar el secado, o lo dejan así y solo se va a secar. Y bueno, último paso, fíjense, pátina lacera. La pátina lacera, el color que ustedes quieran, yo en este caso usé un color plata. En esta parte, no sé si se llega a ver, pero está ya craquelada y ahora lo van a ver con la pátina. Con un trapito, van a ir pasando, ¿sí? Por toda la superficie craquelada y fíjense como ya se empieza a notar, ¿sí? Se van a lucir muchísimo con un trabajo muy simple. Bueno, ahora vamos a leer los materiales. Para realizar esta imitación de porcelana vamos a necesitar una jarra y un plato de bizcocho cerámico, una lija finita, un papel de calcar y carbónico, acrílico blanco.